Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Leo Messi se tuvo que ir y quedó en la lona 17 años de jugar siempre en Barcelona Lloraba y decía la verdad Que desgraciadito a parir, mudarse y a ganar 40 palitos Peñarol con público al final, va a jugar, qué suerte Todos vacunados, eso sí, se controla muerte Hubo gente que no le gustó y han protestado Los peruanos ya pueden entrar, vienen vacunados Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Noche de nostalgia, por favor, a tener cuidado Cuidado Dijo radio y todos a evitar contacto indeseado Dijo otro, ya me complicó, qué hago yo ahora Contacto indeseado he de tener, voy con mi señora Subió el combustible y otra vez el campo se enoja Se enoja, se enoja Hubo alguno que le contestó, subió más las hojas, señor Eso sí, va a ser contenedor Dijo un caucho a Europa Y para eso muy poco lugar Te deja la corra Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos De chiquito muy copado soy de la policía Quiero ser agente, me tatué donde se veía Un llamado justo la pintó, me apunté apurado Y parece que no puedo entrar porque estoy tatuado Que el cuquito solo habla, él dijo el Pepe atento Ninguna voz blanca se hace oír en el parlamento Un nacionalista le gritó, dame Dios caliente Mi respuesta ya te la va a dar, mismo el presidente Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos La tercera dosis van a dar, ya estoy agendado Y en Martín Complemento a la Sinovac, quedo inoculado No tengo que ir, no me tocó, pero no me jacto Me dieron la Pfizer, como ven, tengo mis contactos Volvieron los bailes, qué emoción Volvieron las fiestas Viene la nostalgia y a salir Todo el mundo apuesta Yo ya estoy diciendo la verdad Que se armé bailando Basta se arrandeame, por favor Todo este mundo A disfrutar Que el fin de semana sea genial Vente el perro, saca el perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar Qué emoción Feliz h realidad Feliz día Alma de aquí Vamos a la gente ¡Gracias!